Música Porque esto, si tú lo analizas como un sistema ecológico de un ecosistema, es como cuando el oso no sabe por qué, empieza a comer mucho porque se va a dormir. O sea, es una reacción de la naturaleza, no es una parte muy pegada a la naturaleza, aunque no la entendamos. Aquí tú puedes confirmar lo que nos va a pasar, científicamente. ¿Y sabes cómo enteré todo este chisme? Y les mando un saludo a mis amigos de España y de Barcelona, sobre todo a la persona de las pirámides de Bosnia. ¿Por qué crees que a mí me dio mucho gusto conocerlo e identificarme con él? ¿Quién valoramos y nos ha platicado? ¿Quién valoramos y nos ha platicado? Que vivía la experiencia, era perfectamente identificable y la amenazaban. Así es. O te callas o te mueres. No, no me callas o te mueres. Te muero. Esos eran hombres negros. Ahorita nada van a tocar. Sí. Porque ya acabó su tiempo. No, ya no pueden tapar el sol con un dedo. Exacto. Y a eso ya se salió de su control. Ahora le voy a responder a mi hermano algo que nos teman. Estos son pirámides. ¿Ven? Una historia que voy a platicar lo más importante. Quien yo conocí por accidente. Me dio muy bien con él. Esta persona es una empresaria normal. Terminó su ciclo de sorpresa. Y regresando a ver a su familia. Después de irse a estudiar la geometría de todas las pirámides del mundo. Después de que también maneja en Rusia y Tierra. Regresando, sentado con su familia, el paisaje de fondo divisó. Y unos montes, que unos montes, tenían esta forma. Y dijo, esas son pirámides. Ah, ¿cómo que estas son? Se llevan ahí años. No, son pirámides. Y lo que quieras acosar. Y yo todo el tiempo estudiando esto, bla, bla, bla. Los egipcios ya las descubrieron. Los egipcios encontraron, no, los mismos materiales, todo hermoso. ¿A qué voy? Fíjate bien. Él encontró, porque llegó, aparatos muy especiales. Y ahí, métanse a lo que yo les acabo de decir, esta información. Y midió la frecuencia de las pirámides. Su frecuencia visual es su frecuencia óptica. FO, óptica. Y FA, acústica. Quiere decir que hay frecuencias que no capitan el humano. Perfectamente comprobadas por científicos. Y encontraron que aparte que las pirámides están unidas por túneles. Le llegaron los nombres a él. Ya no es un escéptico. Y encontró que las pirámides sacan un tipo de energía. Que tiene un color. Cada una diferente. ¿Cómo está? Con los líneas. Y hace un sonido único. ¿Sabes cómo lo grabó? No te digo todo lo que le costó ese estudio. Llevó a varias universidades de diferentes países. A que lo hicieron. Y por aparatos muy especiales. Muy sofisticados. Encontró eso. Les bajó la velocidad. Y sorpresa. Si tú haces eso en la gente. Esta es tu respuesta a lo que me provoca. Y esto existe. Esto existe. Es real. Y científicamente conmobado. Y él me decía. Si yo puedo. Poner. Mi granito de adentro. Para lograr un cambio de conciencia. Yo soy feliz. Le digo. Pues qué bueno hermano. Porque lo importante no es que alguien te valore las pirámides de Bosnia. Es lo que estás haciendo energéticamente como alma. Le estás gritando al universo. ¡Eh! Los lugares. Este es un lugar de luz. Que nunca fue mancillado por la oscuridad. Por eso los taparon. Y él fue yo en la mano. En la bonita. Esto está comprobado. Científicamente. No me meto a tanta. No me meto a la terminología. Y a los números de los randos. Métete. Y ahí está. Y encontró unas bolas. Que son como de dos, tres metros. Y que el aparato vio que en el centro. Hay un tipo de energía viva. Como en el que la puede medir. Y los túneles estos que están concentrados. Que están conectados a las pirámides. Hay otra frecuencia que sale del centro de la tierra. Y le pega un monolito. Que es como una piedra grandota. Y se ve que hay un hoyo. Y ahora se sabe que hay agua. Entonces viene la vibración, el sonido. El monolito entra la vibración aquí. Y la cambia y la avienta por el túnel. Y esta vibración va directamente dirigida a una pirámide. Entonces es igual. No hay un tema auditivo. Está haciendo la misma función que tenemos. Para el que busca datos muy detallados. Este es un ejemplo de estos tiempos. Por su parte de los institutos lo mandaron por un tubo. Y que no le llevan nada a la certificación. Porque la persona que fue lo amenazaron. Entonces, ¿quiénes creen que están bien interesados en eso? Los rusos. Porque están construyendo una pirámide. Dejo una pirámide. Una ciudad en base a pirámides. Porque vieron que si hacen eso, la frecuencia que hay en el aire. Es diferente. Y han encontrado que la gente que tiene un padecimiento. Cuando tú les metes a esta frecuencia. El padecimiento baja o sana. Sería como foco tonal. Más o menos no. Pero este es un estudio científicamente comprobable. Que por qué nadie te lo ha dicho. Desde niños hacemos pirámides. Nosotros sigamos siempre pirámides. Pero en este caso es. Quieres esta información. Directamente. Ustedes se los digo y ya quedó. El no. Métete ahí. Yo no lo hago porque me toma mucho tiempo. Me da una de las lojeras. ¿Esto de que no les termina la pirámide? ¿Eso es chulo? De ahí viene. Pero ya te tendrías que meter a todas las cosas que ellos manejan. No es lo que es. Pero ahí están. ¿Con el número ordinario? Con relajo. Pero ¿qué está hablando de cosas científicas de universidades muy importantes en el mundo? Que fueron, hicieron ese estudio. Llevar el aparato. Y metieron drones ahí. No es un relajo. Y él está de necio. Y le digo. Síguele. Yo también sigo en ese hablante. A ver quién se cansa primero. Así está comprobado. Y tú aplicas esto. A las auras de las personas. Y al alma. A la aura. Pero a nivel científico. Lo que se puede comprobar. Porque ellos. Pues a lo mejor los científicos no lo ven. Pero no lo niegan. Un operador científico no niega algo que no esté viendo. Porque él sabe que no. Porque él no lo gana. Deja de existir. Porque si tú aplicas esto. A todos nosotros. Te va a dar el rango que buscas. La frecuencia que buscas. Y vas a ver la gráfica. Entonces vas a ver. Que esto no es ningún accidente. Que por qué el planeta. Nos ha llevado a eso. Por eso está toda esta gente aquí buscando la información. Es parte de su resonancia al mundo. Oye ese cochinero. Ahí se por qué entendieron. Sí, claro. Eso es bien importante. Científicamente comprobado. Mientras no te metas a eso. Sigue en el aire. Porque carecemos a veces de factores en la ecuación. De variados. ¿Eh? ¿Dudas de esto? No. Dime, dime. Bueno. Entonces una vez. Bueno. Las creencias por ejemplo. Como los ingresos que. Las citas vengan. Sino que por eso. Así las hacen o hacen. Entonces. En algunas creencias. Que los maquillitos humanos. ¿Ah? ¿Qué energía está ahí? ¿O qué pasa? Buena pregunta. Si vamos. O sea. Vamos a cuidar. No. ¿Qué pasa con todos los otros? ¿Quiénes las hicieron? ¿Cuándo? 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 En todos esos lugares donde fue manquillado. ¿Qué quiere decir manquillado? Que antes no había esto. O sea. Antes las pirámides eran lugares donde. O sea. No te puedo decir. Teotihuacán era un aeropuerto. Tuya. Era un lugar donde se vivía. Pero vamos a pensar en. En Teotihuacán. ¿Ok? Estamos. Claro. Sí. Pues todos vamos. Ahí veis. Y yo ahí lo bailan. Ahí. Y yo he hecho todo eso. En mi búsqueda de esta rechicada. ¿Verdad? Y eso me divertí mucho. Pero bueno. Este es Teotihuacán. Antes de que se instaurara el gobierno oscuro. Salía pura. Pura energía positiva. Ojo, eh. Sí bajaban rastros oscuras ahí, eh. Sí. Y eran contenidas. ¿Por qué crees? Por la mujer. Por la sacerdotisa. Por las pitonistas. No sé. Veo que ya. Está la pirámide aquí, ¿no? Y hay como. ¿Qué te puedo decir? Como unos pasillitos. No sé si te han fijado. Sí. ¿Sabes? ¿Eh? Cuando bajaban las rastras oscuras por su parte de la creación. El Feng Shui se lo dice. O sea. Los cachos representan energía negativa, pero es parte de la creación. Y todo tiene su justa razón y su justo lugar donde están, ¿no? Cuando bajaban las rastras oscuras, llegaban. No, 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 no. No, 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 no. Absolutamente nada. Nada más que están. Así. Pasaban aquellos mensos caminando y neutralizaban la carga energética que ellos son. Cuando se instaura el gobierno oscuro, la primer característica es que ellos quieren borrar toda esta energía positiva de estos lugares. O sea, ellos lo iban a intentar porque es parte de su proceso. Ahí vienen y arman todo un regreso de papayas. Nada más como dato cultural. En esta época es cuando se jugaba el juego de pelota. Se honraba a la dualidad. El juego de pelota era más o menos así. La cancha vista desde arriba, ¿no? Como hoy jugó México. Tienen que traer el espíritu. Es como la cancha vista desde arriba, ¿sale? Y el juego de pelota, si no me equivoco, aquí se metía, ¿no? Y aquí había como un lugar, una purgada, como una purgada. ¿Quiénes crees que se sentaban ahí? ¿Líder de luz? ¿Equipos contra equipos? No, él nada más se sentaba. Uno se sentaba aquí, yo por aquí. Guerreros negros, guerreros de luz. Y en un juego, se honraba a la dualidad. ¿Por qué razón? ¿Saben cómo era el juego de pelota? Parecido al jugador americano, parecido al rugby. Y se ponían protecciones de acuerdo. Porque al momento que los guerreros negros y los guerreros de luz, ¡ojo! Estoy diciendo hombre en conciencia de su lado femenino y su lado masculino, ¿eh? No, no soy cualquier bruto que se le mete al equipo que quiere practicarlo. No. Se ponían a jugar un juego de contacto. ¿Por qué razón se ponían a jugar un juego de contacto? Con nuestro queridísimo ingeniero cósmico a todo dar ahí en su butaca. Y el otro menso acá, en su butaca. Porque se honraba energéticamente el juego de la dualidad. Todo lo que aquí quedaba ahí, moría. Entonces había un equilibrio perfectamente entre las dos partes. Y esto era toda la confrontación que existía, ¿eh? Porque todo era basado en el libro del medio de cada uno de nosotros. Para allá vamos. Eso se jugaba. Cuando se instaura ahora sí, cuando se instaura el gobierno oscuro, pues se acabó en espectáculo. ¿Para qué hacer un espectáculo y que aquí se quede? A mí no me conviene que ahí se quede. Yo tengo que buscar una rivalidad con ellos, porque yo me alimento energéticamente de esa rivalidad. Lo primero que voy a llegar, voy a llegar a todos estos lugares sagrados, porque son trabajados energéticamente, y los voy a mancillar. ¿Cómo? Pues es un acto de magia negra los secretos humanos. Pues entonces los practicamos. ¿Y con quiénes crees que los practicaban? Con los hombres, ¿no? Los jugaban estos grandes guerreros. Los agarraron y con una daga, porque se atraviesa todos tus cuerpos espirituales, les acaba el corazón diciendo, te vas a seguir llevando por el corazón y por tu lado femenino, mira el poder que tengo para hacerte. Eso es una... Están mancillando un lugar bonito. Entonces le cargaron energías negativas. Lo que no ha entendido nunca es la oscuridad, y que por donde ya no lo entiendan. Por más oscuridad, no pueden encontrar esta energía positiva. Cuando vamos a las pirámides, tenemos que entender que vamos a encontrar todo esto licuado desde el principio, y por eso estamos teniendo conciencia. Por eso yo le llamo a estas prácticas de cultura cósmica. Yo voy a llegar a la pirámide, a donde quiera, porque puede ser una casa, y digo, solamente voy a contactar con la luz. Por favor, toda la oscuridad me la quitan de mi camino. No hay buena gente, me la quitan de mi camino. No me interesa sentir eso. Entonces te pones desensibles, porque puede ser que en ese momento la pirámide de la luna tenga la carga negativa. y todo el mundo te la quiere subir. Y tú desde que bajan el segundo escalón me dices, guácala, hazte caso. Es por eso tú misma decretaste qué quieres sentir. Y por eso en toda la calzada de los muertos están los guardianes, están los violentos, los ven. Son unas cosotas, los seis metros. Pídele, permito, pero no es el permiso de, hola, ¿cuál van a estar el fuego para acá? Oye, ya llegué, te pido que me cuides, pero solamente quiero contactar con dos. Es más, no quiero contactar con nadie que nada me friegue y vengo de turismo. Y eso, cuando los pones a trabajar, realmente, esto es la razón de ser, se les dice a guardianes, porque no los ponen, porque ahí están. Pero no es tu función realmente estar ahí. Están cumpliendo un equilibrio energético que tiene el lugar. Por ejemplo, si vamos a una pirámide, a un lugar sagrado, hay que entender que nos vamos a tratar con las dos cosas. Chistosamente, las pirámides de Bosnia no tienen carga negativa, solamente positiva. Y me decía esta persona que solamente una pirámide del mundo está viva como esa, que es una de México. No, que no me pergunte cuál era. Ay, pero no. Según yo, la de la pirámide, la de la tumba de Kukuka. Se pone que tiene agua. Y en nuestro piso, que tampoco llegaron, que no está igual. No, pero ya llega mucho. Sí llegaron, pero los mismos... Haz de cuenta, aquí está los incas, ¿no? Machu Picchu, los incas. Pero aquí no iban tanto por el lugar, porque el lugar no era. Era la gente que estaba ahí la que traía en su cargo la medicina espiritual. A mí se le conoce, así le dicen los indios. Esa medicina espiritual es la que en algún momento, por ahí entre el 90 y el 2000, la estaban pasando a los cidadinos. ¿Qué es todo eso? Ellos no iban por el lugar en Totihuacán, sí, pero aquí no, porque en primera ¿qué hay ahí? La energía de los lemurianos es una de las doce principales razas de luz de la galaxia. Créemelo, que energéticamente les hacen los maldados. Pero no iban por el hogar, iban por la gente. Nada más que cuando nos la luz se pone de sentimental, fácilmente detectar la oscuridad. Así, de sensibles. ¿Estás muy sensibles? Porque bueno, ¿eh? Supieron e intuyeron que ahí venían. Y los mismos incas fueron migrando, fueron de regreso. De regreso, pasaron por México, y llegaron más o menos a Arizona. A ver, encuéntralos en el desierto y divididos en tribus de indios. A ver, encuéntralos. Ahí acabaron. Uno de ellos, los Hopi. Uno de ellos, los Hopi, los Chops, los Apache. Son las clases de luz. Pero los más fuertes, los Hopi. No. Son las siete tribus del norte por igual. Por igual. O sea, ¿no podían con todo? ¿Scientas mil ternadas? ¿Scientas mil ternadas? Ya te respondí, ¿va? Ahí. Alejandro, ¿en qué época quedó entonces lo de la serpiente enplumada? Ay, qué bonita pregunta. ¿Quién la preguntó? Qué bonita pregunta, oyeron? Sí. ¿En qué época quedó lo de la serpiente enplumada? Está hermoso, ¿eh? ¿Dónde baja la serpiente enplumada? De la serpiente. ¿De dónde? De Chachinichá. De Chachinichá. Hay unos años de la serpiente. De un genio de Chachinichá. ¿Está Chachinichá? No, es el que... ¿Quién vivió ahí? ¿No? 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 ¿Cómo fue? Tú hiciste la pregunta, ¿qué le dije a los lados? ¿Cómo? 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 ¿Te preocupa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya me he conocido? ¿No? Ah, ya se me ha ido ahí. El ingeniero conmigo. y se supone que cuando el sol en el equinoccio de primavera y todo hermoso va bajando la serpientita y se ve claramente como llega la serpiente enflumada no compañeros eso significa que las almas viejas que así los desvivieron bajaron su vibración y dejaron de ser dragones para convertirse en una serpiente y por eso baja mente, te dicen vibración hacia abajo ¿sale? dragón y si te dije que el gobierno oscuro mancilló los lugares que te hace creer simboliza el conocimiento ¿sí? ¿mira de qué? y esto es peor, ¿eh? porque esto es lo que simboliza la serpiente enflumada que baja por la pirámide en sombrita simboliza esta salma vieja que escogieron experimentar la oscuridad como un camino para evolucionar ¿es de presumir o no? no para ello para nosotros ¿qué queda? no solo nuestra energía toma esta forma en otra vez un ser cósmico un ser cósmico se contacta con las diferentes realidades que le rodean cuando a veces entramos al astral nuestra propia alma o energía toma esta forma eso es un ser cósmico conectado eso es lo que nos estaba enseñando el ingeniero José por eso por eso por eso por eso sabemos que fue el ser cósmico más importante que fue en este planeta porque lo avisó y entonces ahora que nosotros sabemos ¿qué es lo que nosotros debemos de seguir? ¿a este? ¿o a este? ¿quién te habla de los dragones? ¿quién? nada más de eso porque se metieron en la moral china hacia el comunismo y lograron que todo esto no fuera tan cambiado por eso te hablan de los dragones ¿qué relación tendría la ciencia con la filosofía de la ciencia 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 de un proyecto alquímico de la ciencia esta pregunta no lo llevan ¿qué simboliza una serpiente enroscada en algo? en este caso es lo que tú me estás preguntando ¿sale? ¿ya iba a lo duro? ¿me dijeron? ya lo que sea hay un símbolo ¿no? que le voy a poner algo o sea ahí va a lo duro más y menos ¿no? es que se eleva necesita la cabecita y los colmillitos ¿no? más o menos ¿no? hay quien te lo ponen en una espada hay quien te lo ponen en algún símbolo hay quien te lo ponen en alguna runa ¿ok? lo importante no es el símbolo ¿se refiere? ¿no me dijeron son dos? no ya te dije que esto simboliza una carga negativa en la presentación de Coca-Cola que venga es una carga negativa quiere decir en este caso me preguntaste por algo sexual hay una filosofía donde está se vitaliza la serpiente enroscada dormida en Chacra Raíz hay que cumplir en Chacra Raíz está la serpiente así porque así lo simboliza esta técnica si aquí se están diciendo que hay una raíz enroscada y que yo la voy a ir pasando elevándola para que llegue hasta el Chacra de la coronilla ¿no? estás diciendo esto yo me conecto con la energía negativa no nada más le doy permiso que me atravese a mí sino que yo la voy a potencializar en forma por eso la serpiente va en esta forma la oscuridad no tiene la fuerza en tu plano individual esto es oscuridad porque te hacen creer que tienes que levantar a la serpiente pasarla amplificarla soltarla para que llegue a tu Chacra de la corona que es donde te comunicas con lo estereo para que te quedes sintonizada directamente con seres de esta diversión porque no hay involución ¿qué es lo que hay que hacer si nada más esto ha llegado a nosotros y eso de cursos y bueno ¿no? no, 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 no bien sencillo a ver, a ver yo tengo un Chacra a raíz aquí está mi Chacra a raíz y yo tengo el Chacra de la corona no hombre es que hay que despertarlo y hacer un ritual ¿qué dice yo de los rituales? el mejor ritual es que tú quieres te pones a lavar los tráceres no es broma nadie tiene el monopolio de levantar tu vibración más que tú misma ok y lo único que voy a hacer es jugar con mi Chacra bienvenidos niños a mi templo ahora entiendo ¿por qué lo decía? porque la forma de actuar en un niño está la mayor luz concentrada juega como niña y un niño ahora te haga un procedimiento menos un pichillo ¿vale? y nada más te vas a imaginar que tu energía se siente tan rápido que cosquillitas te dan y que necesitas desenrollar una tortilla para como es energía venta que estamos trabajando a ver vamos a darle forma ¿sí me explico? estamos llenos de este engaño entonces quieres ver realmente las intenciones de una empresa o de una persona de algo fíjate en la simbología que tiene sobre el rededor la serpiente y más o menos su sola presencia simboliza carga negativa su sola presencia ¿qué simboliza? rechaza todo su cuidado nada más nada más etéreamente la que sea la que tú hagas o sea no hay monopolio acuérdate ahora empiezo a saber quién es quién en todo eso escondidito ¿por qué crees? ¿cuántos tipos de guerreros había en época de los estéticos? ¡ah! 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 chaguar y guerreros de vagón ¿qué? ¿qué? debo sacar una de las en la en la cuando antes antes de que la remodelara la remodelara no siempre son 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 y me sacrifican opción los fueron a invadir los los casos los chaguar eran carreras nuevos destapados de ver chaguar chaguar ¿qué simboliza el chaguar y el chaguar? es que dentro de la pirámide y el chaguar tienen precisamente un chaguar ¿qué? yo no he entrado ¿pero qué? yeah y lo han dicho que me diga de real las empezáis ¿cuál es la la es la 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 ¿qué es que simboliza? no porque hasta ella se presentaba ¿no? como que sinners simboliza que tú tienes la rienda de tu vida para irnos de actividad de tu vida que eres libre de toda influencia negativa así como de positiva y que la única luz que te va a llevar a te evolucionar es la vida propia cuando nos responsabilicemos de nosotros mismos y tomemos la rienda de nuestra propia conciencia andaremos por el camino que se nos dé nuestra gana de libertad eso simboliza dices que es jaguar es jaguar el jaguar simboliza que la conexión con la naturaleza quien se siente como jinete de su propia conciencia en automático tiene una conexión con la naturaleza esos eran los de los de abajo eran hombres que tenían esta conciencia de conexión con la naturaleza al grado que ellos se decían defensores de la misma nada más pero este aterio este energético no se tienen que poner ahí a defenderlo de los cazadores no no